Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal? A ver si acomodo el micrófono. Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández. Hoy, domingo, día 8 de octubre del año 2017, cuando son las 10 y 54 de la mañana. Estoy grabando desde Linux Mint 18.2 Sonia, ¿Puede ser? Y desde un micrófono por USB Shure MV5. Y aquí estoy, en mi portátil Ather Aspire E5571PG, que hasta ayer, ojo, hasta ayer tuvo Antergos Genome recién actualizado a Genome 326, pero me he cambiado a Linux Mint. Y para eso es este vídeo, ¿no? Para contar y por qué me he cambiado a Linux Mint en el portátil a Ather Aspire. He vuelto. Resulta que, bueno, antes de nada, avisar. Avisar a la gente que dice que hago vídeos muy largos. Avisar a la gente que dice que cuento poco. Que hablo mucho y cuento poco. Esto no es un vídeo tuto. Esto no es un vídeo hot-out. Esto no es un vídeo... Es un vídeo opinión, simplemente. Es un vlog, por así decirlo. Así que, como dice Conchi Córdoba, de YouTube, voy a dejar 10 segundos para el que no quiera ver el vídeo y que se vaya. Bueno, 5 segundos ya está. Y que se quiera quedar que continúe. Simplemente es un vídeo opinión. Bueno, hasta el día de ayer he tenido... Bueno, vamos a cerrar aquí. Vamos a enseñar un poquito Linux Mint Cinema. Hasta el día de ayer he tenido... Esta captura me... Perdón, esta... ¿Cómo se llama? Me gusta para la miniatura. Vamos a tomarla. Ahí está. Hasta el día de ayer he tenido Antergos Genome en este Ather Aspire como única distribución Linux. Pero resulta que en Genome vengo experimentando constantes reinicios en la cell. Es decir, estoy trabajando y de pronto hace un parpadeo y se reinicia, no la distro, la cell de Genome. Y, bueno, he ido conviviendo con eso. Genome se comporta bien. Genome se... Interfazmente, que esto no existe, esta palabra, me acabo de inventar. Interfazmente es muy apropiada para máquinas pequeñas como esta, como este Ather Aspire. Resoluciones de... Iba a decir una palabrota. Resoluciones pobres como esta, 1366 x 768 píxeles. Que esta resolución, el que la inventó, ya lo dije en otro vídeo, se podía haber ido de vacaciones. Y, bueno... Y Genome, pues, me gusta. Y siempre me ha gustado. Pero, a raíz de actualizar a Genome 326 en este equipo, este equipo trae un Intel, como veis en pantalla, un i7-4510U, una NVIDIA GeForce 840M, y una Intel de quinta generación, de gráfica, Intel HD 530, puede ser, o anterior. No lo recuerdo exactamente. Pero, bueno, la que traiga el i7-4510U. Ahora mismo estoy en el perfil de NVIDIA, como estáis viendo aquí abajo, ¿no? Estoy en el perfil de NVIDIA, se puede seleccionar, iniciar con NVIDIA, con los Drivers o con los Drivers Intel. Ahora mismo estoy en NVIDIA. Y, bueno, resulta que actualicé a Genome 326 en mi Antargos, en mi, perdón, Antargos, atrás 26, en este pequeñito Ather Aspire. Bueno, pequeñito. Pequeñito de resolución de pantalla, pero luego, en tema de Gears, es un buen portátil, ¿no? Aparte del 8 GB de RAM y del i7, le metí un SSD, y ya está. Y vuela, ¿no? Entonces, Antargos, vamos a dejar esto para que veamos algo en la pantalla, ¿no? Antargos, a raíz de actualizarse a 326, el Genome, ojo, que Genome viene de los repositores de Arch, Antargos ahí no tiene nada que ver, no pinta nada. Pues, esos problemillas que yo tenía se vieron aumentados. Los reinicios de la Cell eran más constantes, tanto en Shark como en Wylan. Y lo peor es que se me queda congelado el escritorio cada X minuto. Se me queda, por ejemplo, estoy moviendo una ventana, se me queda congelado. Se me congela el puntero del ratón. Y me quedo unos segundos sin poder hacer nada atontolinado, como decimos aquí, ¿no? Y bueno, pues entonces he decidido que, como vengo rastrando esto desde 3.24, en mi Acer Asperger, ojo, cambiar. Antargos Genome está en mi máquina grande, en mi PC de escritorio, ¿no? Entonces, pues cambiar. De todas maneras, lo tengo en el PC de escritorio, en el portátil, pues ya lo tendría repetido, dos Antargos Genome. Y cambiar. ¿Y dónde me cambio? Me dije, pues a Linux Min. Porque Linux Min es una distribución que yo tanto he usado y de la que tanto me he ido por su estabilidad, ojo, que resulta un poco paradójico. ¿Te vas de una distribución Linux porque es muy estable? Pues sí, porque te aburras, nunca pasa nada. La gente busca en los sistemas operativos estabilidad. Busca en un sistema operativo de Macos estabilidad, en un sistema operativo de Windows estabilidad. En un sistema operativo de un teléfono móvil, sea Android o ya sea iOS, estabilidad. Luego llegamos a Linux y buscamos también estabilidad, pero cuando tenemos demasiada estabilidad nos aburrimos. Nos pasa a algunos, ojo, no a todos, no a la mayoría, a algunos frikis. Pero mirándolo por el lado positivo, hay que apartar un poco ese aburrimiento porque sea muy estable y decir, leches, leches, es que es lo que realmente se necesita, ¿no? Se necesita estabilidad. Linux Mint lo tiene prácticamente todo, que sí, que no está la última, que tienes que tirar a lo mejor de algunos repositorios PPA para tener algunos programas en subversiones más recientes. Pero Linux Mint te da un instalar y listo que no te la da ninguna otra. Te da un escritorio sin la mano propio, que puede gustar o no puede gustar, pero es un buen escritorio. Yo al final pues voy tomándole cariño. Y bueno, y que es muy fácil de usar y es muy, no sé cómo decirlo, muy amigable para la gente que no entiende de ordenadores simplemente o de sistemas aparativos. Simplemente que quiere encender su ordenador y conectarse a su página, a su blog, a su red social y trabajar. Y ver su vídeo, escuchar su música y ya está. Ahora, algo muy importante de Linux Mint, que hereda de Ubuntu, es por ejemplo esto, el administrador de controladores, ¿no? Es decir, esto puedes hacerlo prácticamente en todas las distribuciones, ¿no? Instalar los controladores de tu tarjeta gráfica. Pero el tema es que cuando es una máquina con dual gráfica, es decir, con Nvidia Optimus, como es este portátil, con una Nvidia y con una Intel, pues entonces se complica según qué distribuciones. Aquí es muy fácil porque con este administrador de controladores que tienen otras como Manharo, otras hablando de las no Ubuntu basadas, como Manharo, por ejemplo, creo que Depping en la siguiente versión 15.4 o 15, no, 15.4.1 es la actual, 15.5 va a traer también algo parecido. Bueno, yo he agregado el repositorio estable de los últimos drivers Nvidia, el oficial, y una vez agregado el PPA, te vienes aquí sabiendo qué versión de drivers tiene tu tarjeta. Ahora, la mía según la web de Nvidia para mi GeForce 840M son los 384.90, los marco aquí, también marco el Intel Microcode, y ya está, le doy a aplicar cambio. Y ahora mismo, pues, es decir, se instala de manera automática con todas las dependencias necesarias para que tú no tengas que hacer absolutamente nada. Y desde el propio Apple, que te pone aquí en el perfil Prime, pues puedes decir inicio con Nvidia o inicio con Intel. Es decir, marcas una u otra y para que tenga efecto o inicias sesión, reinicias sesión de usuario o reinicias la distro completa. Que quieres potencia para jugar o para renderizar un vídeo, pues Nvidia. Que quieres normalidad gráfica, no necesitas potencia. Y quieres ahorrar un poquito de batería, pues te cambias al perfil de Intel. Y ya estás muy cómodo, ¿no? Por este sentido, distros como Linux Mint, como Ubuntu, con este administrador de controladores, lo hacen relativamente sencillo y fácil de usar para cualquiera, ¿no? Y, bueno, no tienes ningún tipo de problema en el tema gráfico. Se van actualizando los controladores al mismo tiempo que van saliendo nuevas versiones y tienes el repositorio de Nvidia activado. Ojo que la gráfica Intel HD, que no recuerdo ahora cuál es. También es muy potente. Tampoco vayamos ahora a menospreciar a la de gráficas Intel, sobre todo quinta, sexta y séptima generación. A partir de la cuarta generación de gráficas Intel HD, a partir de la cuarta generación son ya potentes. Así que, bueno, yo he iniciado con Mint en Nvidia. No lo he cambiado todavía. Bueno, no cambiarlo. Pero lo mismo, pues dentro de un rato lo pongo en perfil Intel o me quedo aquí. Ya veremos. Y, bueno, pues Linux Mint es muy cómoda. Realmente muy cómoda. Está siempre tranquilo de que nada malo te pueda pasar. Y, bueno, además, si tienes un portátil de resolución de 1366 x 768, pues con Finamon ahorras pantalla. Solamente tienes el menú abajo, delgadito. Y, bueno, y entonces, pues todo lo que puedas ahorrar en pantalla para aprovecharla al máximo, pues mejor, ¿no? Los iconos son los Papyrus. Los he cambiado. Y el tema de ventanas, pues el nuevo MinY, ¿no? Que ya viene incluido en propio Linux Mint. Solamente tienes que entrar aquí a temas e ir eligiendo MinY. Aquí Papyrus, MinY y MinDarkYDark para el tema Finamon. Bueno, pues realmente muy cómoda. Y, bueno, el panel de configuración de Finamon, pues ya veis, es súper, súper, súper completo. Puedes configurar prácticamente todo. Y nada más, ¿qué queréis que os diga? Otra cosa muy importante es que en Linux Mint me funciona el Bluetooth correctamente. En Antargos no lo he conseguido. Y puedo enviar, por ejemplo, música a través de Bluetooth desde el teléfono móvil a la distribución, a Linux Mint. Y nada más. En ese sentido, pues me he venido buscando comodidad. Linux Mint, Sonia. Linux Mint tiene soporte extendido, cinco años, al igual que Ubuntu, porque se basa en Ubuntu. Ya mismo debería estar al caer Linux Mint 18.3. Y, bueno, y como veis, fijaros que he dejado hasta el kernel, ¿no? 410, 0.35. No he activado, eso sí, he activado las actualizaciones, la política de actualizaciones a la mayor, a la 5, para que me entren los, los, ¿cómo se llaman? Los, eh... Vamos a ver, vamos a ver si está esto por aquí, que no recuerdo dónde está. Ehm... Momentito. Aquí esto no está. Aquí no está. Linux Mint 18, Sonia. Donde se encuentran los, eh... No recuerdo ahora, madre mía. Hace tanto tiempo que no, que no... Que no usaba Linux Mint, que no me acuerdo dónde se encuentran estas cosas. Bueno, en la política de actualizaciones, eh... Vamos a abrir Synacty, a ver si está por aquí. Momentito por aquí, preferencias, preferencias, no, aquí no está. Bueno, ya no recuerdo porque como he quitado el icono de aquí, el actualizador de Linux Mint, pues ahora no sale. Aquí, administrador de actualizaciones. Lo encontré, estoy un poco torpe, eh... Estoy un poco ya... Eh... La edad no, perdona. Bueno, en esto decía, preferencias, políticas de actualizaciones. Aquí he marcado actualizar siempre, para que me entre todo el odio Ubuntu. Eh... Ok. Y en... ¿Cómo se llaman? En preferencias, en niveles... Eh... Tengo hasta el 4 sensible. Sensible, a volar. No. No, había marcado el 5 también, pero no me lo toma. Lo marco y se desmarca, no sé por qué. Lo he marcado dos veces y dos veces se ha desmarcado. Así que vamos a dejarlo desmarcado, se ve que no quiere que lo marque. Pero bueno, tengo esquías hasta el 4. Y... Y lo de la política de actualizaciones, actualizar siempre. Es muy tranquila. Es decir, que no es que te vaya a pasar algo malo, ni nada por el estilo. Simplemente que te va a entrar actualizaciones de la propia Ubuntu. Y nada más. Este es un... Un video opinión para decir que si realmente tienes un cacharro en el que quieres tranquilidad y quieres estabilidad, y no buscas nada más, simplemente trabajar tranquilo, y simplemente trabajar en Linux y no configurar en Linux, pasarte el día trabajando y no pasarte el día configurando, pues Linux Mint es para mí la mejor opción que existe. Esto lo digo siempre y siempre lo diré. Pienso, pienso que me voy a quedar ya aquí, ¿no? Pienso que me voy a quedar ya aquí porque aquí no hay glitches, aquí no hay congelamientos, aquí no hay reinicios de Excel. Aquí hay... Y tranquilidad y bueno, y algunos PPA que se pueden tirar, por ejemplo, ya que estamos, antes de despedirme, vamos a entrar a mi blog. A ver si recuerdo cómo se llama. Muchas veces no me acuerdo. Aquí pones Ubuntu PPA. Ubuntu PPA en el buscador y ya os llevará a algunos repositorios de PPA buenos para Ubuntu y Mint Part 2, que yo he usado concretamente, os voy a decir los que tengo. A ver si carga. Porque mi tarjeta de... ¿Cómo se llama? Mi tarjeta Wi-Fi es la misma que el Bluetooth. Y cuando están ambas cosas activadas, pues el Internet me va muy lento. Entonces lo que hago, tengo un pincho USB Bluetooth externo y uso ese para que no tome el de la gráfica, el de la tarjeta Wi-Fi, que es la misma tarjeta con los dos módulos, Wi-Fi y Bluetooth. Deshabilito el interno y pongo un pincho USB Bluetooth. Vamos a ver si ya estamos por aquí. Si ya ha cargado. Aquí está. Algunos repositorios parte 2. Yo en concreto he puesto este, el Audacious, que últimamente lo estoy usando mucho. Este también, PPA. Los emojis, por si ahora está lo corre Vir, que todavía no lo he puesto por falta de tiempo, ahora lo pondré. El NeoFetch también. Punto Linux Mint, que pueden serte de utilidad la primera parte. Y de aquí he puesto el Gene, el Simple Skin Recorder, el Mumble, el OBS Studio, el The Diff Music Player, el Handbrake. El corre Vir no lo he puesto aún, pero lo tendré que poner. Que para eso es el otro Repo WPA para los emojis. Este no, de Numix ya no lo uso. Esto tampoco, Papyrus, porque Papyrus ya tiene otro repositorio distinto. Audacity también, pincháis aquí y os saldrá. Y en mi caso para la NVIDIA, los últimos drivers NVIDIA para gráficas actuales y más antiguas. Y el de Inkscape. Esos son los KPP que tengo. Y para los Papyrus, ponéis por aquí en el buscador Papyrus. Un momentito, tiene que salir aquí. Los iconos Papyrus vuelven a tener repositorio PPA para Ubuntu y basadas. Lo tenéis por aquí. Hermosísimos iconos que ya se han actualizado a muchas versiones distintas. Y aquí tenéis el repositorio. Y el PPA de oficial. Si nos vamos a, por ejemplo, a iconos, temas, iconos, pues tenéis variantes Papyrus, Papyrus Adapta, Papyrus Adapta Nozco, Papyrus Dark y Papyrus Light. Todos esos. Yo de momento tengo los Papyrus normales y corrientes. Pues ya veis, esto es Linux Mint 17.17, perdón, madre mía. 18.2 Sonia. Y bueno, aquí me voy a quedar un tiempito. Aquí estoy tranquilo. Y aquí las cosas marchan según lo previsto. No hay ningún altercado, no hay ningún incidente. Y aquí no tengo problemas. Me aburriré como siempre, la cambiaré. Espero que si llega a pasar, me aguante las ganas y realmente este portátil, hacer Asperger, que han pasado tantísimas distros por él, ya se merece una tranquilidad linuxera. Nada más, compañeros y compañeras. Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter, Yoyo Fernández en YouTube, salmorejogeek.com y blog, y mis dos canales Telegram para estar informados, Salmorejo Geek y Salmorejo Geek Audios. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Gracias.